A ver, a ver, miren estas son las primeras tomas de la habitación a la vez Ya que estamos a una semana del día del BDSM, nos toca visitar obviamente hoteles con la temática BDSM Esta vez en San Miguel, ya que nos enteramos que había una habitación que no habíamos visitado del WIPLE Nos estamos yendo al clásico porque sé que hay una habitación nueva Así que nos estamos dirigiendo para allá para mostrarles porque tengo entendido que tienen una de BDSM Nosotros ya tenemos una reseña de una habitación con una aspa de su visión, pero esta vez es una pared completa Y para quien no conozca el WIPLE a este punto, que ya se vea raro, es un hotel con habitaciones temáticas Está en la avenida Costanera en San Miguel y no solo hay habitaciones BDSM, tienen de diferentes tipos Ya habíamos llegado a recepción, no es necesaria una reserva, pero si la desean hacer también pueden hacer reserva Pero si no, pueden ir de frente, aunque si es un fin de semana, pues que esté lleno Ya hemos reservado una habitación BDSM que es diferente a la que ya teníamos una reseña Porque tenía una pared de la simisión y aquí está, es la 3, no, la 2.35 Ya la encontramos, está literalmente al final del pasillo, para no ser escuchado por nadie A ver, a ver, miren, estas son las primeras tomas de la habitación a la vez Cerré la puerta del baño, ahora sí, totalmente oscuro La habitación roja, miren esto, miren esto Y encima, en la parte de arriba, tiene su espejo Me sentaría para mostrarles, pero pues se pierde la magia de que no sepan quiénes somos Y acá está su sillón curvilíneo El sillón para las terapias de verdad, ¿no? Aquí sí se reparan algunos traumas Esperen, 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 vamos a dar una vuelta despacio Aquí hay un pole con sus luces psicodélicas Acá sí está bien oscuro Están los juguetes colgados Son juguetes de sumisión Aquí tenemos unos látigos Unas esposas de diferentes calidades Esta es rompible, un poco peligrosa Esta es mejor Desde la experiencia, miren Esta es también con su barrita Y aquí tenemos para hacer spikes De diferentes tamaños, miren Todos estos son para meter golpes Pero ahora no sé cómo se saca Ahí está, ya saqué, ya saqué, ya saqué Y ahí está, ahí está, ahí está Muy bien, muy servicial Ahora, ¿cómo camino? Ya estamos sentados Les mostraría, pero Ahora, ahí está, ahí está Hay un espejo en la parte de arriba Ahí está Para que digan Así está Acá al frente está el sofá curvilíneo Las luces y los espejos en el techo En lugares estratégicos En este lado, miren Aquí hay unos antifaces Unas copitas Un vinito Y esos globitos Que por cierto hay un montón de globitos Miren Pero estos son los globitos metálicos Y todo el fondo negro Como para que ambiente, ambiente Imagínate, estoy buscando luces blancas A ver si tienen Creo que no tienen En este lado Aquí está el jacuzzi Miren, con globitos Aquí está el espejo Igual queda hacia el jacuzzi Y ahí tiene la típica Pero a diferencia de los otros Miren lo que tiene Un pequeño set De simisión con sus dados Y bueno, ya lo normal Los semienes Los Zinca chips Uy, mierda Los tragos Sus chelas Un por loco Está bien Completo, completo Al costado está La pared de la sumisión La reseña escrita Va a estar en Instagram Pero aquí les dejo el precio 200 soles por 6 horas Son tríos friendly Así que 50 soles por persona adicional Si tienen más hoteles BDSM por ahí Escríbanme por interno Para poder visitarlos Así que eso fue todo por el video de hoy Si es que les sirvió Y fue educativo Por favor Denle un like al video Y compartan los besitos Bye Mua